Este es un 2012 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.